Ellos son menonitas, viven en Sabinal, una comunidad de 10.000 hectáreas al norte de México. Unas 1.500 personas forman parte de esta comunidad religiosa profundamente tradicional. Se dedican a la agricultura, la fabricación de queso y la ganadería, pero ahora la modernidad los ha alcanzado y la comunidad se divide entre quienes quieren quedarse y los que quieren irse a otro lugar aislado. La mayoría opta por quedarse y además de la electricidad están a favor del uso de los neumáticos, hasta ahora prohibidos. También buscan medios para soportar las temperaturas extremas, que van de los 42 grados Celsius a los menos 12 grados. Pero un tercio de la población quiere irse hacia Campeche, en el sureste de México, lejos de la civilización. Sin automóviles, energía eléctrica y televisión, esta comunidad se asentó hace 26 años en esta zona, a 230 kilómetros de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, fronteriza con Estados Unidos. Los hombres se dedican a la agricultura y tienen más contacto con los mexicanos, por lo que hablan un poco de español. En cambio, las mujeres se encargan del hogar, los hijos y hablan bajo alemán, un conjunto de lenguas germánicas. Con familias que tienen hasta 17 hijos, la comunidad está habitada principalmente por menores, que pujan por adoptar la televisión, el internet y los celulares. Los menonitas provienen de Alemania y Holanda, pero han migrado a través de los siglos a Canadá, Rusia, México y Centroamérica. Guiados por sus líderes religiosos, en 1992 llegaron a Sabinal desde Zacatecas, donde ya no había tierra suficiente para abastecer a toda la comunidad menonita.